Marcano en Vivo es presentado por Jenny Paez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarlo. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Paez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colagen de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. 305-975-4200. Te provoca un suculente croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, la crocantin. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La crocantin. La crocantin tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La crocantin está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente la crocantin. Y a mí casi que suelto un eructo. Yo vengo... Cuando quieras. Aquí estamos gozando un punto porque estos son los minutos que nosotros disfrutamos. Y bueno, le voy a pedir a Sebastián que lo deje. Porque a Númar se nos rompió un pedacito de dientes. Y yo, en su primera parte, si lo notan al final... Son cosas que pasan en estos falsos en vivo. Pero al final de cuentas es absolutamente claro, transparente. O sea, aquí no hay montaje. Así es. Hoy me decía Adriana Vigilanza, una abogada. La estaba seteando para una entrevista que tengo que hacer con ella. Y me dice, oye, tu programa con Daniel y que tú viajas con tu tostearepa. Y yo le digo, mira, Adriana, es que yo generalmente hago este tipo de comentarios. Porque la gente se queda enganchada. Sí, a mí lo único que me interesó es imaginarte a ti de viajar con tu tostearepa. Y yo le digo que la gente le gustan los contenidos. Pero la gente se queda con este tipo de cosas. Ya tú vas a ver que la gente, oye, que a este se le rompió la muela. Y Alejandro Iberú, que es feo. A mí eso me parece horrible. Es terrible, es terrible. Es terrible. Pero bueno, nada, comí apurado. No tomé agua y casi pasa. Estás embuchado. Como decimos nosotros, estás embuchado. Estás embuchado. Así es. Pero bueno, eso es el oficio de esta corredera para poder cumplir con todos los trabajos y los compromisos que uno tiene. Pero aquí está. Mira, no vamos a hablar más de esto. Si no, habíamos quedado en profundizar en la parte espiritual. Sí he decidido. Sí he decidido buscar mayor contenido de gente que apoye. Psicólogos, psiquiatras, tarotistas, especialistas en lo que sea. Para ayudar, para ayudarnos, para ayudarnos nosotros a mantenernos firmes y no desviarnos en el tema de que, ay, voy a hacer ahora la cabalá y entonces me va a ir. No, no, no. O yo creo que eso religiosamente es como concentrarte a ti y te olvidas un poco de la religión. Hay que acercarse a Dios. Hay que entender que Dios está y no hay nada que pase en la tierra sin su voluntad. Todo es un aprendizaje. Entonces yo creo que el encuentro es precisamente para eso, para nosotros entender que estamos viviendo un momento histórico, que somos protagonistas de un momento histórico. Yo, eso me ayudó a entender mi cambio en Globovisión. Cuando ya yo estaba decidiendo venirme, yo me di cuenta que yo protagonicé la historia de un país por un tiempo. El tiempo del dictador, el fallecido Hugo Chávez Frías, nosotros fuimos protagonistas directos de esa historia. Cuando esa historia empezó a contarse otro capítulo, que ya no era eso, sino un capítulo de esta cohabitación, porque al final todo el mundo empezó a ceder, a medio mirar de lado, a bajarse los pantalones, las pantaletas, como digo yo. Y el mundo noticioso que era en el que yo me desenvolvía, me imagino que el empresarial, el religioso y cada uno, el intelectual, fue volteando la mirada para permitir que llegáramos a esto, que estamos llegando, que yo creo que la evidencia más clara es lo que está ocurriendo ahora en México, donde ya no hay duda alguna de que es una misma calle, es decir, no hay una acera al frente y una acera del otro lado. No, estamos en una misma calle, azules y rojos, marchando al unísono, ¿no? Y de eso quería hablar, porque a pesar de que uno lo entiende, de que yo estoy dando esta recomendación, de que yo lo estoy haciendo, estoy tratando de seguirle el paso a mi esposa con la parte religiosa, rezando el rosario a diario para tener esa, como ese centro, ¿sabes? Bien claro. Yo lo hago, yo lo hago. Claro, no, no, es maravilloso, no más, pero coño, cuando te encuentras con vainas como, cuando yo vi las declaraciones en los primeros dos puntos y me da risa, porque yo, ¿será que yo estoy viendo lo que no debo ver o me estoy arrechando yo solo aquí, frente a mi computadora, trabajando, porque todavía estoy haciendo teleworking? Entonces un sinvergüenza como Gerardo Blay, diciendo que el punto es lo del desequivo, el segundo punto, ¿no? Y después un punto para la próxima de la, de la, no sé qué cosa social, pero nunca les ha importado el tema. Entonces le pregunto a un periodista, una rueda de prensa, por los presos políticos. Ah, los presos políticos. Sí, sí, es importantísimo, los presos políticos. Entonces, pero eso va a estar, yo digo, Dios mío, esto parece una comiquita mal hecha, pero nos lo están diciendo en nuestra cara. Mira. Ustedes han sido estudiosos. No, no. Ustedes te refiero a nosotros, a lo que estamos de este lado, mirándolos a ellos. Sí, ellos viéndolos a todos. Esa es. Prácticamente terminan, sí. Yo voy a ser muy crudo con esto, Alejandro, porque no hay otra forma de abordarlo. Y quizá esto no lo va a decir casi nadie. Yo no voy a decir que soy el único, ¿no? Pero, pero creo que no va a ser lo que, lo que va a decir todo el mundo sobre este proceso. De hecho, yo he leído análisis por allí, este, que independientemente de las cosas, que bueno, que tal, hay un triunfo porque van a venir las vacunas, que hay un triunfo porque se van a crear programas sociales para atender la, la, las inequidades en Venezuela, que bueno, que va a haber mayor cantidad de alimentos. Eso me lo dijo alguien esta mañana con el que estaba conversando. Que termine la idea que me encantaría. ¿Tú crees que estos ladrones se han jugado todo y han hecho negocios sucios y todo el mundo lo tiene en bancas por allí multiplicando ese dinero? Pero van a estar 5 mil millones de Fondo Monetario Internacional para el COPA. Y eso va a llegar al pueblo de Venezuela. Miquiti, eso no va a ser. Se lo va a dar cualito. Mira, pero es que aún, aquí es donde quiero insistir, aún si eso llegase, aún, salud, si eso llegase, yo quiero ser muy claro en el tema de para qué se fue a México, Alejandro. A México tú vas, o tú vas en este sentido, porque principalmente esto es una negociación política. Este es el tema humanitario. Sabemos que Venezuela está muy mal, eso no estamos descubriendo el agua tibia. O sea, nadie va a venir aquí a explicarme a mí, por ejemplo, lo mal que está Venezuela. Yo estoy dentro de Venezuela y yo sé lo que está pasando en Venezuela. Y yo lidio habitualmente con la realidad cotidiana de los venezolanos. Y te golpea la realidad. Y también me toca y tal, y tengo, como decimos, ciertos salvavidas en los que yo logro salvarme de determinadas calamidades que están dentro del país, porque tengo algunas posibilidades que yo sé que el 90% de los venezolanos no las tienen. Yo, gracias a Dios, y mi trabajo las tengo, pero las veo todos los días. Y de hecho, interactúo con ellas, porque aunque yo no esté publicitándolo, yo no esté todo el día diciendo, yo ayudo a mucha gente dentro del país que sé que no están tan bien como yo. Y lo hago porque me nace. No porque voy a ser como Leocenis García, que voy a grabar un video, lo voy a montar en Twitter y voy a decir que estoy repartiendo mascarilla y tal. No, no. Lo hago porque me nace y observado. No, no. Lo hago con dinero robado también. No, lo hago con mi dinero. Lo hago con mi dinero. Y si quieres dinero que me pase un tercero a mí de una fundación que yo tenga ni nada. No, es mi dinero personal y mis cosas y mi comida y todo lo que... Y lo doy con el mayor gusto del mundo porque a mí me llena y porque como cristiano, como católico, yo creo que eso es alguna enseñanza que uno tiene. Ok. Pero entonces fíjate lo siguiente. Todos sabemos cómo está Venezuela de mal y tal. Y los términos en los que se va a México en medio de una negociación para un país que está muy mal, que no tiene vacunas, que la comida es limitada, que todo el mundo no tiene capacidad de compra, aunque haya aparecido la dolarización como fenómeno, que sí, que las importaciones están fluyendo, pero todo el mundo no puede ir a un bodegón y comprar cosas. Perfecto. Pero ¿a qué se va un grupo político llamado ahora Plataforma Unitaria y otro chavismo o gobierno venezolano? Porque así lo recogieron en el primer documento. Ellos van a negociar política. En principio, es una negociación política. A ver políticamente qué es lo que va a pasar en el país. Bueno, yo quiero que alguien me cuente, después de las dos primeras reuniones, cuál es el primer logro político, político, que ha obtenido la Plataforma Unitaria. Yo les puedo contar cuáles son los que ha obtenido el régimen. Se los puedo contar, es más, vamos a comenzar a contarlo. El primero es el reconocimiento político del régimen como gobierno legítimo de Venezuela. Allí ya ganó. El chavismo ganó algo. Que se le deje de decir narcodictador, por consiguiente. Para empezar por ahí, usurpador. Ya no es usurpador, ya es el presidente de la República de Venezuela. El segundo logro político del régimen de Maduro es que ha logrado, de alguna manera, comprometer a la oposición venezolana en que vaya a las elecciones de noviembre. Eso es política pura. Porque una elección es un hecho político. Ese es el segundo logro. El tercero acaba de ocurrir. Y es que nada más y nada menos que el régimen ha logrado comprometer a la oposición compromiso firmado, pues, de mano agarrada. Y lo otro también, como dicen por ahí. No lo voy a decir con una vulgaridad. Pero compromiso firmado. Compromiso firmado de que van a nombrar unos representantes entre los dos bandos. Creo que son dos por bando o tres por bando. Para crear una especie de comisión que se dedique a ver cómo conversan con los factores internacionales para que revisen el sobrecumplimiento a las sanciones. Es decir, buscar cómo ir desmontando progresivamente algunas sanciones. Eso es lo que van a hacer. La mayoría. Ajá. Que las desmonten o no es otra cosa. Pero han logrado comprometer a la oposición. Primero, en validar la tesis de que las sanciones tienen una incidencia tal que son culpables del malestar social que hay en Venezuela. Es decir, son las sanciones. Y dos, trabajar en conjunto para desmontar esas sanciones. Mira, si eso no es un logro para el régimen en términos políticos, tú me contarás qué es. Ahora, te he nombrado tres del régimen. ¿Cuál es la primera política o el primer logro político que ha obtenido la oposición? Yo no lo veo. ¿Dónde está? Ninguno. Ninguno. ¿Cuáles son los logros que ha obtenido? Escúchame. ¿Cuáles son los logros que ha obtenido la oposición? Según lo que dicen estos, estos a la bola. Que eso es lo que pululan en Twitter. Eso es lo que hay una partida a la bola. Que debe ser que le mandan 15 y último para que opinen estupidez. Roba gallinas. Como le dice Gocho el WhatsApp. Roba gallinas, buscan iguas, como le dice Daniel también. Que se logró comprometer al régimen para que aceptara que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Gran vaina. ¿Y qué pasa con eso? Que van a llegar las vacunas a Venezuela. ¿Y dónde está la política allí? Me perdonas, Alejandro. Yo estoy en Venezuela. Yo no me he vacunado. No he logrado vacunarme. Bueno, no me toca. Además, salí el COVID muy temprano ahorita. No me toca todavía. Entiendo que tengo que esperarme por lo menos como un mes más. Ok. Yo estoy feliz porque más gente se vacuna en Venezuela. Yo sí creo que es importante que la gente se vacune. Yo no soy un negacionista. Yo no estoy en contra de la vacuna. Yo creo que es importante. Si tú tienes un método científico para bajar la posibilidad de que tú caigas en una cama de hospital y te muera, hay que usarlo. O sea, yo no voy a ponerme con cosas obtusas acá ni nada. Ok, perfecto. Pero, ¿acaso la vacunación masiva en Venezuela va a tumbar a Maduro del gobierno? Que yo crea, más bien lo va a perpetuar porque es un logro que se va a notar el régimen al final de cuentas. Y además te voy a decir que no es ningún logro porque, mira, cuando estás hablando de un tirano que no le ha importado y ha llevado el pueblo a como nos ha llevado. Fíjate que vamos a usar ese mismo ejemplo de las vacunas. Cuando llegaron las chinas y las agdalas al principio, que entonces ellos no estaban en este terreno triunfadores, celebrando con vítores y champaña una gran victoria de ese reconocimiento, como tú lo has deletreado con todas las letras perfectas. ¿A quién vacunaron? ¿Las agdalas? ¿Ellos míos? ¿Ahora dosis? Ajá. Ajá, pero fue una palangre de un grupito porque entonces le pusieron una primera dosis a todo el mundo y lo dejaron ir dando a la mayoría de los hacianos esperando la segunda dosis. La rusa, la rusa fue. ¿Qué no va a pasar ahorita? Van a desmontar lo que sea, las sanciones que les dé la gana, la real gana, y ese dinero se lo van a seguir robando, se lo van a seguir embolsillando, van a seguir haciendo sus negocios. Claro, pero es que más allá de eso, que probablemente va a pasar por los modos corruptos, como tradicionalmente funciona el Estado chavista, o sea que, bueno, que si los tipos agarran, roban, se meten la plata aquí y como son tan cleptómanos, agarran y se meten la plata aquí y se la pasan para los... porque tienen que vivir robando, perfecto, eso es así. Pero es que más allá de eso, Alejandro, lo que quiero dejar por sentado acá es que no hay ningún logro político que se haya obtenido para arrinconar al chavismo. O sea, el chavismo no está arrinconado en la negociación de México. No hay nada en la negociación de México que le hayan logrado arrebatar todavía al chavismo. Es más, está tan mal la negociación de México para los demócratas que ni siquiera a esta altura han logrado comprometer al chavismo en una lista de presos políticos que vayan a liberar, que tampoco sería un logro político, déjame decir, más allá de que son presos políticos. ¿Por qué? Porque tú liberas un... O sea, ¿qué es un logro político? Que tú le arrebates poder, al contrario. Que tú le arrebates poder. Y eso es parte de la negociación. Un día, yo te doy. Eso. Y ya la oposición soltó tres. Soltó tres. Le soltó el reconocimiento al gobierno. Le soltó el tema de las sanciones y le soltó lo otro, pero no me acuerdo. Pues ya como yo tengo la memoria mala, pero ya... Vayan más para atrás en el video, ahí están las tres que soltó. Las tres se las dio el gobierno. La oposición... No, es que ellos han ganado. Es ganar, ganar. Ellos han ido a ganar. Y la oposición, en todo este caso, la oposición, esta plataforma monetaria, porque eso llamarlo oposición a esta altura ya les queda muy grande. Fíjate, ahí no va a haber absolutamente ninguna ganancia, porque cuando tú te estás refiriendo a los presos políticos, para que sea un... Primero debió estar en el papel de trabajo. Señores, en este país, en este proceso, no puede haber un preso político, ni siquiera un militar preso, por pensar diferente, por tener un plan de liberar, porque lo que no se puede... El mismo Bobo de Gerardo Blay lo dijo. Nadie puede negar que esto es una dictadura. Señores, es una dictadura. Las dictaduras no van a elecciones. En las dictaduras no se miden por un Consejo Nacional Electoral que está controlado por ellos, un Tribunal Supremo controlado por ellos. Entonces, tonto, tonto. Tú no te has dado cuenta de eso y fuiste a hacer el gran papelón o hiciste el mejor papel de tu vida para ganar esas pequeñas cuotas de poder que ustedes van a tener, que es simplemente y llanamente es lo único que han ganado hasta este momento, mi Omar. Y ese es desde mi punto de vista. Ellos han ganado indulgencia con escapulario ajeno, pero también han ganado que no se metan con sus riquillos, con su fortuna, con los negocios que tiene Derwin, los hijos de J.R.M. Ayud, y todos estos boliburgueses que se han robado todo el erario y que lo han sacado y que han utilizado partes para montar bodegones, para importar gasolina y para multiplicar un dinero que no es de ellos. Nos lo robaron a todos los venezolanos. Y eso es lo que les han dado auxilio. Pero de los presos políticos, nada que ver, porque no es que te suelten a uno, no es que te suelten al bobo de que se pinta con viguén el pelo y sale la fotografía como pajarito posando como un maricón. No es eso. Por Dios, por Dios. No, no, coño, la madre, mi Omar, me da rechajera. Porque entonces hay presos políticos y muriéndose, familias humilladas, familias perdiendo su vida, tratando de recuperar la libertad de sus familiares. Entonces tienen a este que tenía una neurisma cardíaca y se monta para México, la ciudad más peligrosa. No neurisma, no, no neurisma, un derrame cerebral. Una mierda esa que le habían inventado. Porque ni a neurisma, ninguna condición en el cerebro, ni en el corazón, está recomendado por médico alguno. Tengo muchos familiares que viven en México y otros se han tenido que ir inmediatamente porque les afecta médicamente su salud y se tienen que ir de la Ciudad de México. El niño aparece con su pelo pintadito, bien guapo y apoyado. No, no, es que tiene el pelo ese color, Alejandro, por Dios. No vale. Es envidia tuya porque tú no tienes pelo. No sé, no. Compara las fotografías de cuando salió de la cárcel, le tenía sus canitas y se lo pintó de negro, negro, blanco. No vale, pero debe tener la edad mía, un poquito más. Tiene como 35. Pero te voy a, mira, después que terminemos de grabar eso, te voy a buscar la foto de cuando salió el video y te lo voy a comparar con la foto. Pero bueno, eso es una realidad. Para mí lo relevante es, ok, yo estoy de acuerdo que él sea liberado porque él no es culpable de nada, tal, no sé qué. Pero más allá de la liberación de Freddy Guevara. No es culpable, no es culpable. Después está la estrategia de decir que lo están liberando. Entonces, además de los negocios que el embajador... Sí, Alejandro, pero yo no voy a estar de acuerdo con que ese muchacho lo dejen preso ahí todas las 10 años. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, el problema no es ese. El problema es que solo ha salido Freddy Guevara. Solo, bueno, y Roberto Enríquez, que apareció también, por cierto, en la negociación de México. Y Roberto Marrero. No, no, pero Roberto Marrero fue el año pasado. Claro, pero estamos hablando de precios políticos, ¿no? Sí, pero... Ajá, pero y los demás... Y los demás... Bueno, a Roland Carreño, ahora que tiene COVID, tiene tanta cantidad de problemas que tiene también, ¿no? Pero, y los demás, los que son anónimos para el gran público, los que los nombres de ellos son desconocidos. ¿Dónde están en las listas? ¿Dónde está eso en un papel de trabajo? No, supuestamente lo que van a decir es... No, eso viene después. Claro, después... Ya lo dijo Blay, yo lo escuché esta mañana. Lo dijo Blay. Después, cuando estén ensartados completos, ahí sí les irán a soltar 10, 20 presos, y bueno, qué maravilla. Otro logro. Déjame decirte otra cosa, que es muy triste. Soltar presos políticos o lograr que suelten presos políticos. Tampoco es ningún logro político. Claro. Porque tú, al sacar un preso... O sea, yo estoy siendo muy crudo con esto, Alejandro, pero es que ni traer más vacunas, ni soltar presos políticos, va a quitarle poder a Maduro. No le quita poder a Maduro. Y mejorar la situación del venezolano dentro del país. Yo entiendo, yo entiendo que la... Y ojo, si yo fuese preso político, o sea, yo hiciese todo lo posible por salir de la cárcel. Es obvio. Y yo decía, hace que a mí me sacaran de cualquier modo de la cárcel. Casi de cualquier modo, ¿no? A mí me costaría mucho que me... Como sé que ha pasado, que a mí me sacasen y me pusiesen de candidato a poner una parafernalia ahí de una cosa que yo no... Yo me iría del país. Me imagino yo que eso sería lo que yo hiciese. No puedo asumir juicios de valor porque no he estado en esa condición. Pero es lo que yo pienso que haría. Pero ojalá. Dios mediante. Pero el caso es que esa situación, o sea, sacar un preso político o traer vacunas o darle comida a la gente, eso no le quita poder a Maduro. De manera que no hay ningún logro político. Es lo que yo quiero reforzar en este segmento, Alejandro. No hay, en una negociación que se supone es política, donde tú le vas a quitar, arrebatar cosas a Maduro, no le has arrebatado nada. No le has arrebatado nada. Mientras el chavismo ya te ha arrebatado un par de cosas. Entonces, eso es lo triste de toda esta situación. Así, mira, ¿te acuerdas de los gatitos míos? Creo que uno está llorando por aquí. Ya vas a ver, sí. Por Dios. Mira, ¿dónde está Marcivaldo? Bueno, ese es el señor Marcano. Es que está llorando en la puerta del avión. El señor Marcano tiene una pinta fake. Y aquí para arriba y aquí para abajo es otra cosa. Así es. Bueno, no, porque la gente me pide ver a los gatitos. Ya está muy grande. Estaba llorando aquí en la puerta, pero no lo pude ver. Mira. Ya no es gatito. Ya es un tigre. No, no. Y además, un lloro, un llora todo el día. Y es grande porque vive comiendo todo el día. Pero bueno, gente tiene la vida. Ahora que los tres están fuera de casa, ¿no? Nicolás en la universidad ahí trabajando. Y él mira trabajando. Y Sebastián en la universidad también trabajando. Entonces, mi esposo y yo lidiando con gatos como unos viejos. Aínate tú. Los viejos de los gatos ahora. No, no, no. Y es muy quísimo. Yo le digo a lo que queda uno, ¿no? Porque entonces se pone la gatita. Ella sale. Tuvo que haber sido maltratada en los primeros días de nacimiento. Cuando nosotros la adoptamos en un taller. Mira, ya. Mira, aquí está. Ya va. Ya va. Ya va. Ven acá. Ven. Esa es lo grave que se convirtió. Uy. Erro. Eso es gigante. Gigante. Que es un amarro de gatos. Mira. Y llore, llore. ¿Es un macho o una emma? Es una gata. Es un macho. Es un macho. Es un macho. Pero es gigante. Es un. Es súper grande. Pero bueno. Entonces nosotros ahora esperando que la hermana entre. Este, si la hermana está afuera. Llora. Para que metan hermanas. La hermana no quiere meter. Y eso se nos pasa. Nos diga a nosotros. No, si te diviertes, Marcano. Me está. Me está llamando Orlando Viera Blanco. ¿Será que Mirada no? Ah, no. Me dijo perdón. Perdón, Alejandro. Porque él estaba dadísimo conmigo, de verdad. Yo quise irnos en entrevista con él para preguntarle. Me estaba. Bueno. Bueno, pero dile. Dile y le pregunta. Ahorita le voy a decir. Ya le voy a decir. Pregústale que qué opina de la negociación de México. Que si vamos tan bien, como él dijo en otras oportunidades que íbamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Bueno, ya para finalizar. De verdad que no hemos ganado nada. Hemos retrocedido. Yo creo que años de lucha, muertos. Yo vi, no sé si de Pinilla, una infografía de todos los estudiantes y todos los que han muerto en esta lucha desde el cielo. No sé si la lograste ver, una vez de los que nos siguen, mirando desde el cielo y un comentario. Perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. Porque hay mucha gente, no solo que ha muerto, hay gente que sigue muriendo, hay gente que va a seguir muriendo por falta de un bocado de comida, por falta de una dotación en un hospital que le pueda garantizar unas pirinas tan sencillos o un tratamiento para el COVID. Porque nada de eso se va a arreglar con estas negociaciones en México, nada de eso se va a arreglar. Aquí simplemente se arreglaron ellos para, como tú dices, logros políticos que solo ha obtenido una dictadura, una dictadura con su contraparte, que es tan dictadura para mí. Y como dices tú, con la crudeza. Y a mí no me queda la menor duda, yo siento un absoluto desprecio por estas personas que son peores que el sabismo, a quienes critican y nos dicen, pero es que ustedes tienen que señalar, no señores, aquí hay que señalarlos a todos. Y nosotros los hemos venido señalando porque sabíamos que en esto iba a terminar. Nosotros veníamos advirtiéndolos hace mucho tiempo, desde que comenzamos a hacer estos contenidos, yo desde mis distintas plataformas, igualmente mis trabajos, nos van a llevar a unas elecciones. Y nos están llevando a una burda, a un burdo montaje del 21, que ni siquiera es, ni siquiera es general. Y digo que general, porque bueno, es la ilusión de muchos, una medición, pero bueno, nadie se cuantó a presidencial y eso, por las mismas condiciones. Y ahí no hay garantía de absolutamente nada, pero el mundo estaba contento con ello, pero no va a ocurrir. Y lo peor de todo es que no es que solo es una elección regional, sino que Maduro, que tiene su representación en México, pero él está en Caracas, descalificando, descalificando a las partes, amenazando a las partes, porque Guaidó va a tener que salir y es parte del plan estratégico. Se va para España, escribe lo que se va para España. Entonces, después que él se vaya, va a seguir con sus protectorados, que ahora está arrepentido, no sabe si sí, si no, va a seguir haciendo lo que le da la gana, porque lo dejaron y le negociaron seguir como presidente reconocido. Ahora, por los 60 países que supuestamente reconocieron a Guaidó, van a tener que reconocer a él, a la Unión Europea, y los que se estén dando cuenta tarde, como Iván Duque, que se dio cuenta muy tarde, el peligro que representaba, y eso pasa en la política, yo no soy experto en política, soy comunicador social, yo ni siquiera me atrevo a decir que soy periodista, porque además yo estudié en la Católica, licenciado, mi título es licenciado en comunicación social, mención audiovisual. No soy periodista, yo no me gradué de periodista en la central, comunicador social, y es lo que yo me dedico y es lo que hago hablar, 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 en los medios en que me corresponda. Duque se dio cuenta muy tarde de lo que le va a pasar, y por eso esa amenaza velada que hizo el día de ayer, cuando está saliendo anteayer, este programa, donde dice que lo que viene es más miseria, y que validar a la dictadura va a ser una tragedia hemisférica prácticamente, y eso es lo que es, eso es lo que es. Así que Duque ya abrió los ojos, vamos a ver qué pasa con él, porque las tiene todas de perder también, Petro está ahí en la puerta, a la vuelta de la esquina, ya casi montado, con financiamiento de toda esa droga que tras llega por Táchira, toda esa droga que llega a los Estados Unidos, y que es el negocio redondo de unos y otros, y con eso se han enriquecido, y de allí están sacando grandes fortunas, no solo de los negocios, el erario, pero antes de terminar, te quiero hacer una pregunta que me ocupa a mí, no sé si tú me la puedes responder, yo me la trato de hacer. Y no me la puedo responder, Omar, tú que eres más inteligente que yo. ¿Por qué la desesperación del régimen de obtener, no solo la liberación de las sanciones, que yo sé que eso les va a permitir mover su negocio, lavar, etcétera? ¿Por qué la desesperación del tema económico? Es decir, ¿por qué abducir que necesitan 5 mil millones? Realmente esa situación, si se pone más difícil dentro del país, puede atentar contra esa dictadura, esa narcodictadura? Es la misma pregunta, yo tengo esa misma pregunta hace mucho rato, Alejandro, yo me imagino que sí debe haber alguna restricción, de hecho, a la capacidad financiera del régimen, si no, no estarían buscando dinero desesperadamente como lo están buscando. De hecho, mucho se habla sobre una liberalización que Maduro ha permitido en los hechos en los últimos meses. El famoso cuento que hay ahora de la normalización de Venezuela, porque hay bodegones, que porque hay empresas, que porque ya no se persigue a los empresarios. Y si tú empatas la idea de que a Maduro se le acabó, digamos, la caja de los machetes o se le acabó la capacidad de financiamiento que venía de PDVSA versus esa realidad en la que se ha dejado de perseguir a las empresas hasta cierto punto y donde se ha creado una especie de entorno mafioso de empresas privadas vinculadas al chavismo, podría haber algo de cierto en esto. O sea, simplemente se permite que fluya el capital dentro de esta boliburguesía mafiosa vinculada al chavismo porque el Estado como ente central no tiene la capacidad de financiar a todos estos grupos, no tiene la capacidad de poner a circular dinero porque no tiene la misma capacidad que tenía PDVSA hace 10 años. Entonces podría haber algo de cierto en que se ha debilitado el financiamiento del Estado central, que era el que fundamentalmente se ha visto afectado con el tema de las sanciones económicas de Europa y de los Estados Unidos. Yo creo que algo por ahí hay, pero sobre todo creo yo, Alejandro, que el tema del más que el financiamiento y del de Venezuela en el mundo tiene que ver con el reconocimiento internacional. O sea, que a Maduro le interesa que lo reconozcan probablemente como presidente y y y que se acabe esa dualidad en la que uno no sabe si el presidente es él o Guaidó. Este, o sea, él quiere ponerle fin a eso y yo creo que de eso también va un poco buscar el reconocimiento internacional en distintos foros, los económicos, los políticos. Por eso es que estamos viendo esto, pero bueno, se nos acabó esta esta. Se nos acabó el reto público. Mira, mientras estamos hablando, ustedes saben que yo le hice una entrevista, está en mi canal, mucho más atrás si se devuelve y la va a ver. Después nos distanciamos bastante por una posición, me llamó a reclamarme. Yo esto lo he contado varias veces y no he tenido la oportunidad, pero como se equivocó, debe ser que está viendo mi contenido y de la entrevista que dice Roberto Olivares, que fue lo último que mandé. Me pone perdón, Alejandro, pero bueno, lo hago por esta vida también, Orlando Viera Blanco. Me dice tranquilo, al contrario, me permite invitarte nuevamente para poder oír tu versión de estos diálogos. Deme cuando y lo hacemos un reto público. Ah, bueno, pero por lo menos está dispuesto a hablar, por lo menos está dispuesto a hablar. No, 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 no. Él no me ha manifestado. Creo que el perdón, Alejandro, es que se equivocó y me repicó. Ah, yo pensé que ya lo habías comprometido. No, bueno, pero es que no ha respondido. Ahora sí está en azul. Sí, sí, vamos a ver qué responde. Bueno, eso será en un continuar, en una próxima edición. Ustedes verán si se acepta o no acepta. Se nos acabó esto, Alejandro. Bueno, no, ya va, espérate, porque está escribiendo. Está escribiendo y no me puedo perder esto, porque ahí sí sabremos si hay diálogos en México. Mejor dicho, diálogos en Miami. Miami, ah, no, él está en Miami. Diálogos en Miami. Ah, diálogos en Miami. Y Jorge Rodríguez va a ir para Miami. No, Orlando Viera Blanco y este servidor. Ah, diálogo, al diálogo tuyo con él. Yo digo, oye. Exacto. Ah, no, me respondió, ok, te aviso. ¿Cómo ves? Muy atareado. Ah, no, este es un no. Este es un no disimulado, como diría Gilberto Santa Rosa. Pero no importa. Yo sí quisiera escucharlos. También quisiera entrevistar a Guaidó. Quisiera tenerlos frente a frente, como siempre lo he querido tener para hacer muchas preguntas. Y a cualquiera de este interinato. Porque yo sí quiero, tengo muchas cosas que decir y que preguntar. Y muchas cosas que entender de los planes que ellos tienen. Pero bueno, por ahora no hay la posibilidad. Yo lo voy a seguir intentando. Gracias, mi Omar. Gracias a ti, Alejandro. Bueno, nos vemos la semana próxima. Nos vemos la semana próxima y saludos a todos. Fíjate, la semana que viene, por cierto, vamos a adelantarlo. Los que apoyan en Patreon a Neomar van a estar viendo este programa y van a ver todas las ridiculeces que yo hago los dos minutos antes de comenzar a grabar. Van a ver, como dice Alejandro, van a verlo en la faceta del payasín. Van a ver el payasín completo. El payasín, ¿cómo es? Uy, tú sabes que en estos días, por cierto, me llamó Rolando Salazar. Ajá. Como, o sea, es la paja que yo he hablado de Juan Eleazar Fígalo, ¿no? Ajá, es duro. A ti cuando te confronta. Y era la voz de Juancho. Y era Rolando Salazar. Mira, qué susto me he pegado. Dice, ¿cómo enfrento a este tipo? Ah, bueno. Ah, bueno. Oye, te pusiste rojo, Marcano. Te pusiste rojo. Estás rojo, Marcano. Sí, bueno, porque al final esos son los personajes que conviví 15 años con él. Le tengo un cariño enorme. Esta vista ha hecho lo que ha hecho, pero al final, mira, aunque la gente diga que lo puedes despegar, no. Cuando tú le tienes afecto a una gente, tú no puedes despegarla, ¿sabes? Lo mío, lo bailado, lo trabajado, lo sudado durante 15 años en un mismo espacio. Eso no lo puedes borrar tú de la noche a la mañana. Y ese es su problema. Esta vista, etcétera. Ya estamos hablando mucho. Se acabó esto. Chao. Hasta la próxima semana. Hasta entonces. Chao. 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 Chao.